Ahora, Marvel dice que quienes apoyan el aborto no deberían celebrar el Día de la Madre. Marvel se volvió a encender la polémica en las redes sociales por un comentario sobre el aborto del Día de la Madre. Marvel, quien se ha convertido por sus comerciales opiniones, algunas veces muy pesadas de tono e incluso vencidas, puso nuevamente el tema del aborto en discusión por un comentario que hizo en el marco de las celebraciones del Día de la Madre. Mira lo que dice Marvel. Me imagino que los que aplauden el aborto no tendrán el escargo de decir Félix Díaz, mamá. Bueno chicos, en los comentarios, ¿qué opinas tú de lo que dice ella? Tiene razón o no tiene razón, pero bueno, tiene algo de lógica, pero era el Día de la Madre, el día muy especial, donde tocaba celebrar, más no entrar como en discusión y pelea. Además, tenemos que pues amar nuestras mamitas ya que, pues como dicen por ahí, nos tuvo nueve meses en el vientre. También una cosa, pues hay muchas mujeres que han sido abusadas, han quedado embarazadas sin querer, se puede decir, porque no todas las mujeres quieren en su momento. Y bueno, una cosa piensa el burro, otro el que la rea, chicos. De en los comentarios, ¿qué opinas tú? Ya que cada persona es un mundo diferente. Bye, bye.